Nos preguntamos por qué se están posicionando tanto las motocicletas eléctricas aquí en la capital de Colombia y pues bien, quisimos visitar a Comercializadora B Capital SAS donde Cristian Belandia, representante de la empresa, nos va a comentar cómo se carga, cuánto tiempo dura la carga de esta motocicleta eléctrica y por supuesto las características de este vehículo. Cristian, bienvenido nuevamente a Directorio TV. Y bueno, ¿qué es Comercializadora B Capital? Bueno, un saludo primero a todos los televidentes. Entonces, nosotros somos Comercializadora B Capital SAS somos una empresa dedicada a la comercialización de motos y bicimotos eléctricas. Son motos desde 500 watts de potencia hasta 2.000 watts de potencia son motos con unas características muy especiales uno, estamos colaborando con el planeta dos, la economía, sobre todo, con tan solo 500 pesos, sí tan solo 500 pesos de carga de su corriente usted está andando entre 45 y 75 kilómetros de recorrido. ¿Qué velocidad alcanza, Cristian, una motocicleta eléctrica? Bueno, nuestra moto más básica está alcanzando 40 kilómetros por hora y la moto más óptima, que es la Sport 2000, está alcanzando 70 kilómetros por hora. Son automáticas, recuerde que no utilizan ni una sola gota de aceite ni una sola gota de gasolina colaboramos con el planeta y también colaboramos con nuestro bolsillo. Bueno, muchos televidentes se preguntarán ¿cuánto tiempo de carga dura la batería? O sea, ¿cuánto recorrido me puede llegar a llevar? Bueno, la idea con estas motos es que usted la pueda cargar a la toma de 110 voltios carga entre 4 y 6 horas, la carga full todas las motos reciben cargas parciales de una hora en adelante que son cargas rápidas que representan 10 kilómetros, ¿no? La moto está recorriendo 40 kilómetros de recorrido la más básica, la otra 60 y la más avanzada, 75 kilómetros. Ok, perfecto. O sea, estamos hablando que divinamente del centro de Bogotá podemos llegar divinamente al municipio de Soacha e inclusive municipios más cercanos. Claro que sí, usted de Soacha, de hecho, puede recorrer todo Bogotá una carga le puede durar todo el día acuérdese que no es el tiempo que estamos viviendo sino solamente el recorrido cero ruido, cero contaminación también. Bueno, facilidades de pago, Cristian, en este caso para poder adquirir una hermosa motocicleta de estas. Bueno, para todos los televidentes les recordamos que recibimos todas las tarjetas de crédito, obviamente efectivo desde recibimos Visa, Mastercard, etc. Y también estamos aquí con la plataforma aprobando créditos con Sufi, que es Bancolombia. Bueno, no queda más sino invitar a todos los televidentes a que se actualicen, a que se modernicen en lo que tiene que ver la motocicleta eléctrica. ¿Por qué se recomienda la motocicleta eléctrica a la moto tradicional? Miren, muchísimas cosas. Colaboramos con el planeta, colaboramos con nuestro bolsillo, no generamos ruido. Vamos a utilizar ciclorrutas, en el caso de las bicimotos y no vamos a hacer contaminación y vamos a tener una vida mucho menos estresante. Ubicación, contactos, información acerca de las motocicletas B Capital Saz. Claro que sí, mire, estamos ubicados en la calle Novena, número 3603, Centro Comercial, Puerto Libre, local 141. Tenemos nuestra página de internet, ¿no? www.bcapitalsaz.com www.bcapitalsaz.com No es más, por ahora la información aquí desde el Centro Comercial San Andresito de la 38. La guía empresarial en Bogotá, a través de la televisión local, es aquí en Directorio TV 2015. Continuamos con más información a esta hora. Gracias. Gracias.